Es grande también. Pues muy bien. Solo voy a verificar que pueden verlo todo. Aquí estamos. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas desde mi casa. Vamos a empezar en un minutito. Solo dejamos un poco de tiempo para que todos puedan conectarse. Y pues me alegro de que puedan estar aquí. Me alegro de que podamos hacer esto juntos en estas circunstancias. Es importante conectarse. Es importante practicar. Es importante, pues mejorar nuestro estado físico, nuestro estado mental. Es importante hacer yoga y hacer todas las prácticas que nos ayuden. Muy bien. Para aquellos que no me conocen, soy Alex y normalmente enseño en el estudio de Yoga Van Marina los jueves por la tarde. Así que podemos continuar con estas clases virtuales y podemos tener este contacto. Y esto me gusta, esto me encanta mucho. Podemos seguir y seguir siendo fuertes, seguir siendo activos. Pues vamos a empezar. Va a ser una práctica bastante dinámica hoy. Una práctica fluida, un poco de flow. Siempre doy opciones. Así que es una práctica para todos los practicantes. Si no están muy acostumbrados en una clase de vinyasa, lo que importa es respirar, escuchar todo lo que pasa en su cuerpo y tener paciencia. Todo se arreglera. Hay que enfocarse en el momento, en la postura y, pues, disfrutar. Eso es todo. Pues muy bien. Colócate en la parte frontal de tu esterilla. Pies juntos al ancho de las caderas. Conecta tus pies en el suelo, presiona pies internos, bordes internos de los pies en el suelo, bordes externos de los pies en el suelo. Quieres presionar con la base de los dedos en el suelo y con el centro de los talones en el suelo. Cuando presionas pies en el suelo, puedes sentir esta elevación desde los arcos internos de los pies y desde los bordes externos de las rodillas. Conecta con tu suelo pélvico, con los músculos en la pelvis. Durante toda la práctica, quieres contraer esas capas de músculos. Así que puedes visualizar tus isquiones entrando por dentro y tu suelo pélvico levantándose hacia arriba. Relaja tus brazos a los lados, hombros hacia atrás, tira de los homóplatos hacia abajo y tira de las costillas inferiores hacia adentro y hacia arriba. Alcanza la parte posterior del cráneo hacia el techo. Relaja los músculos de tu cara, relaja tus cejas, tu mandíbula y conecta con tu respiración. Si estás cómodo con la respiración Ujjay, puedes contraer la parte inferior de la garganta. Para escuchar un poco más lo que pasa con tu respiración. Si esto está siendo un poco demasiado para ti, lo que importa es una respiración estable, continua, profunda y larga. Toma un momento para enfocarte en este momento, para dejar todo lo que pasó antes en el pasado y para concentrarte en este momento. Sigue presionando pies en el suelo y sigue alcanzando de la parte posterior del cráneo hacia el techo. Lleva tus manos al centro de tu pecho. Vamos a empezar nuestra práctica cantando OM una vez. Exhala. Inhala. Inhala. Prepárate. Om. Shanti. Paso. Estira brazos en los lados. Tira de los hombros hacia atrás de los homóplados hacia abajo. Y sigue levantando del suelo pélvico hacia arriba. Sigue tirando de la parte inferior del abdomen hacia adentro y hacia arriba. Cierra las costillas y manténlas cerradas durante tu respiración. Sigue manteniendo estas acciones durante toda la práctica. Sigue en la máscara A. Saludos del sol A. Inhala. Levanta manos. Mirada. Intensión al cielo. Exhala. Pliérate sobre tus piernas. Inhala. Levanta el pecho. Siempre puedes doblar las rodillas un poco. Exhala. Atrás. Chaturanga. Puedes bajar las rodillas. Moplada los codos. Inhala. Pero boca arriba. Exhala. Pero boca abajo. En este primero pero boca abajo. Puedes pedalear las rodillas. Estirar los pies. Dedos de los pies. Moverte de cualquier manera que te sientes cómodo. Despierta tus piernas. Tu pelvis. Tus hombros. Y encuentra una postura quieta. Presiona manos en el suelo. Estira los brazos. Separa los homóplatos. Así que amplía los homóplatos. Relaja la cabeza. Recuerda de que siempre puedes doblar las rodillas para estirar la zona lumbar. Lo que importa es una zona lumbar sana, larga. La espalda baja. Tiene que sentirse cómoda. Así que doblar las rodillas ayuda con esto. Y con el tiempo puedes estirar las piernas y enviar los talones hacia atrás. Pero no hay prisa. Enfócate en tu progreso. Enfócate en este momento. En lo que sientes cómodo ahora. Mira hacia adelante. Dobla las rodillas. Inhala. Salto. Camina. Exhala. Dobla de sobre las piernas. Utanazana. Presiona pies en el suelo. Inhala. Levántate. Otra vez. Puedes doblar las rodillas. Estira brazos. Exhala. Samastijiti. Muy bien. Inhala. Manos arriba. Exhala. Peso hacia adelante. Pliega de todo tu peso en las bases de los dedos de los pies. Inhala. Levante el pecho. Exhala. Salto. Camina atrás. Dobla las rodillas. Inhala. Exhala. Muy bien. Cinco respiraciones aquí. Encuentra la postura. Sigue presionando manos en el suelo. Y sigue enviando talones hacia atrás. Una. Enviáis guiones hacia arriba. Anteversión pélvica. Dos. Sigue tirando del abdomen bajo hacia adentro y hacia el pecho. Cierra las costillas. Tres. Enfócate en tu respiración. Cuatro. Y cinco. Dobla las rodillas. Mira hacia adelante. Inhala. Salto. Camina. Exhala. Utanasa. Inhala. Levante. Estira brazos. Estira hombros. Alcánce hacia el techo. Exhala. Samastiti. Suleana Mascara. Inhala. Dobla las rodillas. Todo tu peso en los talones. Exhala. Pliega Rutanasana. Inhala. Y exhala. Camino. Salta atrás. Chaturanga Dandasana. Inhala. Urva Mukha. Exhala. Abha Mukha. Inhala. Pie derecho hacia adelante. Presiona talón izquierdo en el suelo. Levántate. Exhala. Chaturanga. Presiona manos en el suelo. Rodilla en el pecho. Y baja. Inhala. Urva Mukha. Svanasana. Y exhala. Abha Mukha Svanasana. Sigue tu respiración. Inhala. Pie izquierdo hacia adelante. Presiona talón derecho en el suelo. Activa los glúdeos. Alcánce hacia arriba. Exhala. Chaturanga Dandasana. Presiona manos en el suelo. Baja suavemente. Inhala. Urva Mukha. Exhala. Abha Mukha. Cinco respiraciones aquí. Recuerda que siempre puedes bajar las rodillas y encontrar la postura del niño. Y si quieres abrir los hombros un poco más, puedes presionar manos internas en el suelo, o los externos en el suelo, y encontrar la postura del dolfín. En esta postura, envía tu pecho hacia los pies. Abre los hombros y separa los homóplatos. Inhala en los homóplatos. Exhala. Envía talones hacia atrás y esquiones hacia arriba. Inhala en los homóplatos. Exhala. Exhala. Una respiración más. Inhala. Exhala en los esquiones arriba. Ombligo hacia adentro y hacia el pecho. Presiona manos en el suelo. Inhala. Levanta los codos. Mira hacia adelante. Y exhala. Dobla las rodillas. Inhala. Salto. Camina. Y exhala. Kriya Uttanasana. Inhala. Utkatasana. Dobla las rodillas. Y exhala. Arriba. Muy bien. Separa los pies al ancho de las caderas. Manos adelante. Tira los hombros hacia atrás, los homóplatos hacia abajo. Y vamos a sentarnos hacia atrás y hacia abajo. Levanta el pecho y respira. Una. Dos. Tres. Sigue presionando pies en el suelo. Activa tus muslos. Cuatro. Y cinco. Presiona pies en el suelo. Inhala. Levántate. Y levanta los talones. Exhala. Hacia atrás y hacia abajo. Sigue levantando los talones. Uno. Dos. Ombligo hacia adentro y hacia arriba. Tres. Presiona bases de los dedos en el suelo. Activa los cuatrices. Cuatro. Y cinco. Inhala. Levántate con toda la fuerza de las piernas. Y exhala. Talones en el suelo. Manos en la cintura. Inhala. Levante el pecho. Y exhala. Hacia adelante. Toma dedos gordos de los pies. Inhala. Levante el pecho. Y exhala. Pecho. Hacia los pies. Recuerda de que puedes doblar las rodillas. Una. Con el tiempo quieres estirar las piernas. Y poner todo tu peso hacia adelante. Dos. Tres. Envía tus estiones. Hacia el techo. Y tira del ombligo hacia adentro. Y hacia el suelo. Cuatro. Y cinco. Inhala. Levante el pecho. Y exhala. Manos debajo de los pies. Tres. Padahas. Tazana. Inhala. Levante el pecho. Exhala. Dobla las rodillas. Cinco respiraciones. Una. Dos. Sigue alargando la zona lumbar. Sigue tirando del ombligo hacia adentro. Y hacia el suelo. Tres. Hueso púbico hacia el techo. Cuatro. Y pon tu peso hacia adelante. Presiona. Bases de los dedos de los pies en el suelo. Y cinco. Inhala. Levante el pecho. Y exhala. Suelta manos en la parte frontal de la esterilla. Inhala. Levante el pecho. Presiona manos en el suelo. Y exhala. Salto. Camina atrás. Chaturante. Inhala. Uva a muca. Exhala. Ava a muca. Inhala. Pie derecho. Hacia adelante. Levántate. Con el talón izquierdo. Arriba. Tira del ombligo hacia adentro. Hacia arriba. Las costillas hacia adentro. Hacia arriba. Levanta los brazos. Y mira hacia arriba. Una. Dos. Separa los homóplatos. Tres. Cuatro. Y cinco. Torsión. Exhala. Torsión hacia la derecha. Manos en el centro del pecho. Y empuja con el codo izquierdo contra el muslo derecho. Uno. Dos. Tira el ombligo hacia adentro. Hacia el pecho. Tres. Tira las costillas hacia adentro. Y encuentro la torsión en las costillas. Cuatro. Y cinco. Presiona pies en el suelo. Inhala. Levántate. Muy bien. Y exhala. Estira las piernas. Acerca el pie de atrás. Hacia adelante. Tira del ombligo hacia adentro. Hacia arriba. Separa los brazos. Brazos en cruz. Encuentra una rotación interna. De los hombros. Y manos juntas. Presiona manos juntas. Inhala. Levante el pecho. Y exhala. Estira las piernas. Y encuentra la pirámide. Una. Dos. Sigue presionando talón izquierdo en el suelo. Activa el muslo izquierdo. Tres. Cuatro. Esquiones hacia atrás y hacia arriba. Y cinco. Presiona el pie derecho en el suelo. Y encuentra tu equilibrio sobre el pie derecho. Si puedes. Levanta el pie izquierdo arriba. Una. Dos. Tres. Cuatro. Manos en el suelo. Presiona manos en el suelo. Y exhala. Chaturanga. Inhala. Urva mukha. Pero boca arriba. Levante el talón derecho. Y estira brazos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Tres. Exhala. Torcio. Cinco respiraciones. Una. Dos. Manos al centro del pecho. Hombros hacia atrás. Y baja homóplatos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Y cinco. Cinco. Inhala. Levántate. Exhala. Estira las piernas. Presiona el talón derecho en el suelo. Levante el pecho. Notación interna. Notación interna de los brazos. Y junta las manos. Inhala. Levante el pecho. Y exhala. Alarga el tronco. Hacia adelante. Y hacia abajo. Una. Dos. Junta las manos. Junta las muñecas. Tres. Cuatro. Presiona el pie izquierdo en el suelo. Activa el glúdeo izquierdo. Y cinco. Todo tu peso en el pie delantero. Presiona el pie en el suelo. Y levanta. El pie de atrás. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Manos en el suelo. Exhala. Shakuranga. Inhala. Urva Mukha. Y exhala. Aba Mukha. Cinco respiraciones. Perro boca abajo. Recuerda desde que puedes encontrar postura del niño para descansar. O si quieres. Cobos en el suelo. Postura sobre los antebrazos. Pincha Mayurasana. Mira hacia adelante. Y levanta una pierna. Una. Si quieres encontrar el equilibrio. Pequeños saltos. Dos. Dos. Tres. 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 Cuatro. Y cinco. Suavemente. Suavemente. Pero boca abajo. Inhala. Pie derecho hacia adelante. Abre la pierna izquierda. Y levántate. Y enero dos. Hombros hacia atrás. Homóblados hacia abajo. Exhala. Costillas hacia adentro. Y hacia arriba. Cinco respiraciones. Una. Estira los brazos. Dos. Presiona pies en el suelo. Activa cuátrese derecho. Tres. Activa glúteo izquierdo. Cuatro. Y cinco. Pasvaganasana. Codo derecho. Encima de la rodilla derecha. Estira el brazo izquierdo. Relaja la cabeza. Una. Dos. Y activando tu suelo pélvico. Tira el ombligo hacia adentro. Hacia el pecho. Tres. Estira el brazo izquierdo. Baja el homóplato derecho. Cuatro. Y cinco. Presiona pies en el suelo. Inhala. Levántate. Exhala. Invierta el guerrero. Mano izquierda. En la pierna izquierda. Estira el brazo derecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mantén tu rodilla derecha encima del talón derecho. Cinco. Inhala. Levántate. Estira las piernas. Acerca el pie atrás. Hacia adelante. Inhala. Levante el pecho. Y exhala. Alarga el tronco. Hacia adelante. Mano en la espinilla. O atrava el dedo gordo. Trikonasana. Uno. Dos. Baja los homóplatos. Alcanza la parte posterior del cráneo. Hacia adelante. Tres. Estira los brazos. Cuatro. Enfócate en tu respiración. Presiona pies en el suelo. Exhala. Tira el ombligo hacia adentro. Inhala. Levántate. Con mucha suavidad. Dobla la rodilla derecha. Y exhala. Manos en el suelo. Presiona manos en el suelo. Rodilla en el pecho. Sin ningún ruido. Pie atrás. Plancha. Exhala. Chaturanga. O rodillas en el suelo. Inhala. Arriba. Exhala. Empuja manos en el suelo. Muy bien. Inhala. Pie izquierdo hacia adelante. Presiona pies en el suelo. Ombligo hacia adentro. Y abre. Una. Dos. Casi terminamos con este fluido. Tres. Sigue respirando. Cuatro. Sigue observando lo que está pasando. Lo que está ocurriendo. Y cinco. Codo izquierdo. Encima de la rodilla. Izquierdo. Estira brazo derecho. Baja el omblado izquierdo. Estira hombro derecho. Uno. Tira del ombligo hacia adentro. Y hacia arriba. Dos. Tira del hueso público hacia el techo. Activa los glúteos. Tres. Abre el pecho. Relaja la cabeza. Cuatro. Y cinco. Piernas activas. Inhala. Levántate. Exhala. Inhala. Invierta. Una. Dos. Tres. Sigue activando el muslo izquierdo. Cuatro. Y cinco. Inhala. Arriba. Estira piernas. Estira brazos. Acerca el pie derecho. Inhala. Levante el pecho. Exhala. Hacia adelante. Y mano en la espinilla. Atraba. Pelo gordo. Trikonasana. Una. Dos. Estira piernas. Estira brazos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Inhala. Arriba. Exhala. Dobla la rodilla. Manos en el suelo. Presiona manos en el suelo. Empuja. Y encuentra tu plancha. Exhala. Chaturanga. Hacia adelante. Hacia abajo. Inhala. Urva mukha. Hacia adelante. Hacia arriba. Exhala. Adho mukha. Presiona manos en el suelo. Otra vez tienes la opción de postura del niño. Balasana. Si quieres trabajar sobre tu postura sobre los antebrazos. Manos en el suelo. Codos en el suelo. Enveje esquiones hacia arriba. Abre el pecho. Pecho hacia los pies. Pies hacia los codos. Y puedes quedarte aquí. O inhala. Pierna izquierda arriba. Mira hacia adelante. Y respira aquí. Ojo. Pequeños saltidos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y baja. Pero boca abajo. Mira hacia adelante. Separa los homóplitos. Presiona manos en el suelo. Estira los brazos. Dobla las rodillas. Inhala. Salta hacia adelante. Exhala. Inhala. Levántate. Utkatasana. Y exhala. Manos en los lados. Muy bien. Sí. Activando todo el cuerpo. Cierra los ojos. Relaja los músculos de la cara. Y enfocas en tu respiración. El yoga es la práctica de calmar todo lo que está ocurriendo en la mente para poder ver de verdad lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Y afuera. Así que toma tu tiempo para observar tus pensamientos, tus emociones. Tu cuerpo. Relaja el cuerpo. Sigue activando los cierres, los bandas. Sienta una elevación desde el suelo pélvico, una elevación energética, toda tu energía levantándose hacia la coronilla. Utita Hastapatam Gustasana Inhala, presiona pie izquierdo en el suelo y levanta rodilla derecha. Puedes abrazar rodilla derecha o toma el dedo gordo y estira pierna derecha. Mano izquierdo en la centurión. Una, dos, ombligo hacia adentro, hacia arriba. Tres, cuatro, activa el muslo izquierdo, el glúteo izquierdo. Inhala y exhala, abre la pierna. Una, puedes doblar la rodilla. Dos, tres, cuatro y cinco. Inhala, pierna hacia adelante y exhala, manos en la cintura. Inhala, estira la pierna. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Pie en el suelo. Muy bien. Otra vez. Quédate quieto y observa. Otro lado. Presiona pie derecho en el suelo. Inhala, levanta rodilla izquierda, atrae la rodilla o toma el dedo gordo y estira la pierna. Elige tu opción. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Inhala, levanta el pecho y exhala, abre. Una, otra vez. Puedes doblar la rodilla. Dos, ombligo hacia adentro, hacia arriba. Tres, presiona pie derecho en el suelo, estira la pierna derecha. Y cinco. Exhala, rodilla hacia adentro, manos en la cintura. Inhala, estira la pierna. Una, levanta la pierna. Dos, tres, cuatro y cinco. Pie en el suelo. Muy bien. Inhala, levanta los brazos. Exhala, uttanasana. Inhala, alarga el tronco. Exhala, chaturanga. Manos en el suelo. Dobla los codos. Inhala, hacia adelante. Y exhala, hacia atrás. Dobla las rodillas. Mira hacia adelante. Vamos a saltar para que los pies se encuentren entre las manos. Estira los brazos. Separa los homópratos. Dobla las rodillas. Inhala. Vas a levantar las caderas arriba para encontrar los pies entre las manos. Y cruza las espinillas. Exhala. Quieres encontrarte aquí. Pies en el suelo. Presiona manos en el suelo. Y estira las piernas hacia adelante. Enviar isquiones hacia atrás. Tira del ombligo hacia adentro y hacia arriba. Pecho hacia arriba. Hombros hacia atrás. Homóblatos hacia abajo. Relaja los músculos de la cara. Inhala. Levante el pecho. Y exhala. Alárgale hacia adelante. Puedes tomar dedos gordos o tener las manos en el suelo. Uno. Activa los cuatriceps. Dos. Pies en flex. Envía hueso público hacia atrás. Tres. Pies juntas. Cuatro. Y cinco. Inhala. Alarga el tronco. Y exhala. Toma lados externos de los pies o muñeca derecha con la mano izquierda. Una. Dos. Tira del ombligo hacia adentro, hacia adelante. De las costillas hacia adentro, hacia adelante. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Inhala. Levanta el pecho. Y exhala. Manos atrás. Dobla las rodillas. Pies en el suelo. Manos atrás. Presiona manos en el suelo. Inhala. Levanta las caderas. Barbilla hacia adentro. Barbilla hacia adentro. Y exhala. Levanta la barbilla. Y deja que la cabeza se cae atrás. Una. Envía hueso público hacia el techo. Dos. Presiona pies en el suelo. Activa tus glúteos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Suavemente. Mentón hacia adelante. Y caderas hacia atrás. Presiona manos en el suelo. Exhala. Y baja. Inhala. Levanta el pecho. Pies en puntos. Envía estiones hacia atrás. Mentón hacia adentro. Envía hombros hacia atrás. Homóplatos hacia abajo. Y encuentra la coronilla cerca de las rodillas. Una. Sigue tirando del ombligo hacia adentro. Hacia arriba. Dos. Tres. Pies en puntos. Cuatro. Y cinco. Presiona manos en el suelo. Y nada. Levanta las caderas. Y exhala. Manos en el suelo. Trae de enviar caderas hacia atrás. Y exhala. Caderas abajo. Inhala. Levanta el pecho. Vamos a repetir esta acción. Lo que queremos es levantar las caderas. Y enviarlas atrás y arriba. Manos en el suelo. Hombros atrás. Homóplatos hacia abajo. Pies en punta. Mentón. Hacia adentro. Presiona manos en el suelo. Y exhala. Curva la espalda. Inhala. Estira los brazos. Y exhala. Caderas hacia atrás. Inhala. Caderas hacia arriba. Exhala. Exhala aquí. Inhala aquí. Y exhala abajo. Muy bien. No importa lo que pasó. Estás aquí. Envies tiones hacia atrás. Pecho hacia arriba. Manos hacia atrás. Pon tu peso hacia atrás. Y camina con las manos hacia adelante. Para levantar las piernas. Navasana. Uno. Puedes doblar las rodillas. Dos. Levanta las piernas. Tres. Cuatro. Y cinco. Dobla las rodillas. Talones hacia adentro. Levanta los brazos. Empuja con las manos. Exhala. Homóplos. Hacia abajo. Si lo necesitas. Manos en el suelo. Si no. Estira las piernas. Desde aquí. Uno. Dos. Ombligo. Hacia adentro. Hacia arriba. Tres. Estira las piernas. Cuatro. Empuja con las manos. Y cinco. Doblas las rodillas. Pies en el suelo. Presiona pies en el suelo. Y deja de encontrar todo tu peso en los pies para levantar las caderas. Si lo necesitas. Manos pueden apoyarte. Inhala. Levanta el pecho. Codos hacia adentro. Junta las rodillas. Junta los pies. Inhala. Levanta el pecho. Y exhala. Torsión. Hacia la izquierda. Puedes usar tus manos. Para ayudarte a abrir el pecho. Y si estás cómodo aquí. Manos en el centro del pecho. Usa tu codo. Para abrir un poco más. Muy bien. Sigue respirando. Estira brazos. Estira brazos. Mantén la torsión. Codos hacia adentro. Curva la espalda. Y mira hacia adelante. Pon todo tu peso en las manos. Y respira. Una. Quizás vas a levantar el pie derecho. Dos. Quizás el izquierdo también. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Exhala. Baja. Inhala. Levanta el pecho. Exhala. Usa las manos para abrir. Encontrar la torsión. Si estás cómodo. Manos al centro del pecho. Codo. Afuera. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Mantén la torsión. Ombligo hacia adentro. Hacia arriba. Manos en el suelo. Encuentra un poco de distancia entre los pies y las manos. Codos hacia adentro. Brazos en chaturanga. Curva la espalda y mira hacia adelante. Presiona manos en el suelo. Quédate aquí. O levanta un pie. O ambas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Pies en el suelo. Manos en el suelo. Inhala. Levanta el pecho. Exhala. Curva la espalda. Presiona manos en el suelo. Vamos a empujar con las manos para levantar las caderas con los pies pegados en las caderas. Así que presiona manos en el suelo. Estira brazos. Inhala. Salta y exhala atrás. Inhala. Exhala. Inhala. Levanta el pecho. Exhala. Empuja manos en el suelo. Abre los homóplatos. Inhala. Lancha. Exhala. Adopla los codos. Hacia adelante. Y encuéntrate tumbado boca abajo. Manos en los costados. En los costados. Presiona manos en el suelo para activar el pecho. Tira del ombligo hacia adentro. Hacia adelante. Presiona brazos en el suelo para activar tu suelo pélvico. Inhala. Mentón hacia adelante. Y hacia arriba. Exhala. Usa tus glúteos para levantar las piernas. Una. Dos. Activa los glúteos. Tres. Estira las piernas. Junta las piernas. Cuatro. Y cinco. Exhala abajo. Puedes quedarte aquí y esperar o hacer una viñaza. Para la viñaza. Manos en los costados. Codos hacia adentro. Inhala. Hacia adelante. Y arriba. Exhala. Pura pero boca abajo. Inhala. Plancha y exhala. Dopla los codos. Hacia adelante. Hacia adelante. Acuéstate. Estira las piernas. Manos debajo de los hombros. Pujangasana. Cobra. Codos hacia adentro. Usa las manos para tirar el pecho hacia adelante. Inhala. Mentón hacia adelante. Y hacia arriba. Exhala. Presiona pies en el suelo. Empeines en el suelo. Una. Hombros hacia atrás. Homóplatos hacia abajo. Dos. Junta los homóplatos. Y envía los bordes internos de los homóplatos hacia adelante. Tres. Tira de las costillas hacia adentro. Hacia arriba. Levanta el mentón. Cuatro. Sigue activando los glúteos. Y cinco. Inhala hacia adelante. Y exhala abajo. Muy bien. Manos en los costados. Inhala. Pero boca arriba. Exhala. Pero boca abajo. Inhala. Plancha. Y exhala. Dobla los codos. Dobla las rodillas. Separa las rodillas al ancho de las caderas. Pero junta los pies. Otra vez. Tira del ombligo hacia adentro y hacia adelante. Costillas hacia adentro y hacia adelante. Inhala. Mentón hacia adelante y hacia arriba. Exhala. Levanta los pies. Inhala. Levanta las manos. Atrapa en veines. Exhala. Empuja. Con el poder de los glúteos. Una. Golpea hacia arriba. Dos. Hombros hacia atrás. Homóplatos hacia adentro. Tres. Tira el ombligo hacia adentro. Hacia arriba. Mentón hacia arriba. Cuatro. Usa tus glúteos. Y cinco. Mentón hacia adelante. Y manos en el suelo. Muy bien. Inhala. Inhala. Arriba. Exhala. Atrás. Inhala. Plancha. Mano derecha en el centro de la esterilla. Y gira las caderas hacia la izquierda. Si lo necesitas, rodilla derecha en el suelo. Inhala. Levanta el brazo izquierdo. Y exhala. Quizás vas a levantar la pierna izquierda. Una. Dos. Levanta las caderas. Tres. Cuatro. Homóplatos hacia el sacro. Y cinco. Cambia de lado. Elige la misma variación. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Manos en el suelo. Exhala. Chaturanga. Inhala. Curva. Exhala. Arriba. Toplas rodillas. Mira hacia adelante. Vamos a encontrar nuestras rodillas adentro de las manos. Presiona manos en el suelo. Estira brazos. Inhala. Y exhala. Empeines. Y rodillas en el suelo. Manos en las caderas. Presiona. Rodillas en el suelo. Y empeines en el suelo. Para activar tu suelo pélvico. Ombligos hacia adentro. Y hacia arriba. Inhala. Levanta. La barbilla. Exhala. Hombros hacia atrás. Homóplatos hacia abajo. Inhala. Levanta la barbilla. Exhala. Ustrasana. Postura del camello. Una. Dos. Si estás cómodo. Manos en los pies. Tres. Cuatro. Y cinco. Ombligos hacia adentro. Usa la fuerza de tu abdomen para inhalar y levantarte. Exhala. Sienta de sobre los pies. Cierra los ojos. Relaja tus cejas. Relaja los músculos de la cara. Enfócate en tu respiración. Vamos a repetir. Ustrasana. Camello. Una vez más. Si la rueda. Urvatanurhasana. Puente. Está en tu práctica. Adelante. Está más que bienvenido. Hacer tu rueda. Si no. Ponte de rodillas. Separa rodillas. Adancho de las caderas. Presiona rodillas en el suelo. Empeñas en el suelo. Manos en las caderas. Ombligos hacia adentro y hacia arriba. Costillas hacia adentro y hacia arriba. Inhala. Levanta. El mentón. Exhala. Hombros hacia atrás. Homóplatos hacia abajo. Inhala. Exhala. Quédate aquí. O manos atrás. Una. Dos. Tres. Sigue activando sus glúteos. Cuatro. Ombligos hacia adentro. Hacia las costillas inferiores. Y levanta las costillas inferiores. Inhala. Levántate con todas estas acciones. Y exhala. Siéntate. Inhala. Levántate el pecho. Y exhala. Torsión. Cualquier forma de torsión que quieras. Ombligo hacia adentro. Hacia el pecho. Y usa tus hombros para abrir un poco más. La espada alta. Inhala. Exhala. Torsión. Inhala. Y exhala. Un poco más. Arriba. Ombligo hacia adentro. Inhala. Al centro. Exhala. Otro lado. Inhala. Y exhala. Y exhala. Torsión. Sigue tirándole el ombligo hacia adentro. Y hacia el centro. Para abrir con la espada media y la espada alta. Inhala. Encuentra un poco más de altura. Y exhala. Un poco más de torsión. En esta misma línea vertical. Inhala. Hacia el centro. Y exhala. Balazan. Postura del niño. Envía tus estiones atrás. Y la coronilla hacia adelante. Homóplatos. Hacia atrás. Relaja los músculos de tu cara. Y activando el ombligo. No quieres empujar con la ventre en los músculos. Quieres tirar el ombligo hacia adentro y hacia el pecho. Y respirar profundamente con estas bandas activándose. Con el suelo pélvico tirando hacia el pecho. Y el ombligo tirando hacia la columna vertebral. Y hacia el pecho. Inhala profundamente. Abre la boca. Exhala. Una vez más. Inhala. Muy bien. Inhala. Pone dedos ahí. Manos en el suelo. Y exhala. Rodea la espalda. Hombros hacia el techo. Homóplatos hacia el sacro. Pon tu coronilla en el suelo. Si la postura sobre la cabeza está en tu práctica. Adelante. Si no. Quédate aquí. Y respira. Figue curvando la espalda. Puedes poner un poco de peso en las manos. O estirar los brazos atrás. Y empuja la coronilla en el suelo. Imagínate que estás respirando desde la coronilla. Inhala desde la coronilla. Y exhala. Y exhala. Exhala desde la coronilla. Inhala. Rodea la espalda. Exhala. Obligo hacia adentro. Hacia el pecho. Relaja tus cejas. Tu mandíbula. Inhala desde la coronilla. Exhala. Manos en el suelo. Inhala. Y pon tu peso en la frente. Exhala. Peso en la coronilla. Inhala. Exhala. Dos veces más. Inhala. Y exhala. Si estás en la postura sobre la cabeza. Encuentra tu postura del niño. Si no. Pero boca abajo. Manos en el suelo. Pies en el suelo. Exhala. Esquiones arriba. Esquiones atrás. Puedes empezar con las rodillas dobladas. Pesiona manos en el suelo. Estira toda la espalda. Exhala. Abre los homóplatos. Y empieza a estirar las piernas. Mantén esta anteversión. Pélvica. Envía tus isquiones hacia arriba. El cocci hacia atrás y hacia arriba. Inhala. Lesiona manos en el suelo. Estira piernas. Abre la boca. Exhala. Una vez más. Inhala. Y exhala. Dobla las rodillas. Mira hacia adelante. Una vez más. Vamos a saltar hacia adelante. Pies en el suelo. Entre las manos. O salta hacia adelante. Empuja manos en el suelo. Estira brazos. Inhala. Exhala. Y salta. Inhala. Levanta el pecho. Y exhala. Tumba del poca arriba. Si tienes otras posturas finales que quieres hacer, adelante. Puedes doblar las rodillas. Abrazar las rodillas. Encontrar Anandabadasana. Happy Baby. Pero si estás listo. Encuentra una postura. De relajación. Para estirar tu zona lumbar, puedes doblar las rodillas. Y abrir los pies, juntar las rodillas. Si estás cómodo con las piernas estiradas, relaja tus pies hacia afuera. Manos hacia afuera. Hombros. Presionando en el suelo. Baja los homópletos. Y meta el mentón hacia adentro para estirar la nuca. Relaja los músculos de la cara. Inhala desde los dedos de los pies hacia la coronilla. Abre la boca. Exhala. Relájate. Y una vez más. Inhala. Suelta las activaciones del cuerpo. De la respiración. Relaja la ventre. El diáframa. Las costillas. Deja que tu respiración sea cómoda, natural, sin ningún esfuerzo. Deja que tus homóplatos se acerquen un poco más hacia el centro de la tierra. Relaja. Definita. Relaja tus cejas, tus orejas. Relaja tu nariz. Estos labios. Los labios de la boca. Tus dientes. Tu mentón. La garganta. y relaja toda tu atención en el centro del pecho ríndete en la quietud completa y pasa lo que pase sigue volviendo en este espacio en el centro del pecho si aparece alguna distracción en tu mente afuera de tu cuerpo puedes observarlo aceptarlo y después vuelve al centro de tu pecho relájate y sigue presente en el centro del pecho en el centro del pecho y sigue en el centro del pecho Gracias. Con mucha suavidad, lleva tu conciencia de regreso a tu cuerpo, lleva tu conciencia de regreso al espacio ocupado por tu cuerpo. Observa tu respiración. Inhala profundamente, envía la respiración hacia los dedos de las manos, los dedos de los pies y exhala, encuentra un poco de movimiento en las manos, en los pies, brazos, piernas. Sigue respirando y empieza a despertar tu cuerpo, estira de cualquier manera que necesites. No hace falta abrir los ojos, solo si eliges abrirlos. Si no, vamos a encontrar una postura cómoda. Así que toma tu tiempo y encuéntrate en un asiento cómodo. Pon tus manos al centro del pecho, inclina la cabeza. Toma un momento de quietud. Muchas gracias por su presencia, por su esfuerzo, gran trabajo hoy. Fue una clase bastante difícil, pero lo hiciste, aquí estamos. Sigue estar activo. Muchas gracias por su presencia, lo que está en mí, honra lo que está en todos ustedes. Namasté. Gracias. 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 Gracias.